Escúchame, escúchame, Jack ¿Puedo fiarme de gordo? Estoy en ello No hay tiempo No hay tiempo, chavo, no hay tiempo Fíjate de él Me voy a quedar por aquí Necesito que te recuperes Que saques lo que te... Has estado en cosas peores Pero hay una cosa muy gorda en juego Tienes que ponerte bien ¿Te piensas que va a ser tan fácil? Voy a morir Escúchame, los monstruos como yo No tenemos la facilidad de morir tan fácil Tan fácil Lo que nos espera es un poco de tortura Viviendo esta puta vida Quien sabe Igual en el futuro Llega el momento Pero no es el momento ahora mismo Créeme que no es el momento Has venido hasta aquí ¿Cómo no voy a venir hasta aquí? Cago en Dios Dijisteis que querías estar tranquilo Que tenías todo controlado Dos días Con un mismo punto Y me las costas ¿Cómo no voy a venir hasta aquí? Dijisteis que querías estar aquí ¿Cómo no voy a venir hasta aquí? No voy a ir hasta aquí No voy a ir hasta aquí No voy a ir hasta aquí Gracias.